Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, espacio que protagonizan investigadoras de la Universitat Politècnica de València y en concreto en el día de hoy lo hace Tatiana García Segura. Tatiana es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Es investigadora en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y en el Grupo de Gestión del Proceso Proyecto Construcción. Vamos a conocer un poquito más, como en cada programa, sobre la protagonista, sobre Tatiana y hablaremos de retos también al final del espacio. Pero en primer lugar, Tatiana, muy buenas. Buenas, Luis. Y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a vosotros por invitarme. ¿A qué se dedica Tatiana? Pues, bueno, como dices, pertenezco al Departamento de Ingeniería de la Construcción, al área de conocimiento de proyectos y dentro de esa área estamos llevando a cabo varias líneas de investigación. Se puede decir que la línea en la que yo participo más activamente o estoy más involucrada es la de gestión del mantenimiento de infraestructuras, utilizando técnicas de inteligencia artificial y criterios de sostenibilidad con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de infraestructuras y en particular de carreteras. Porque en los últimos años hemos llevado a cabo varios proyectos de innovación centrados en lo que es crear productos nuevos para la monitorización de carreteras. Hemos desarrollado una serie de cámaras que van en un vehículo, toman imágenes del pavimento y luego junto con un software que también hemos desarrollado, lo que hacen es analizar esas imágenes, detectar qué daños hay en el pavimento. Con esos daños podemos saber cómo están las imágenes tan georreferenciadas, podemos saber dónde están localizados en el mapa. Y luego también podemos predecir la evolución del deterioro, conocer exactamente cómo está la red de carreteras, cómo se va a deteriorar y luego hacer una planificación a largo plazo para conseguir una gestión eficiente, es decir, saber, decidir qué tratamientos habría que aplicar, en qué momento y en qué tramos de la vía para conseguir menores costes a largo plazo, menores emisiones... Y con el objetivo final de que las carreteras por las que circulamos sean lo más seguras posibles. Claro, sean seguras y que el dinero que invertimos sea el más eficiente posible, que con el mismo presupuesto consigamos llegar a más vías, reparar más carreteras y anticiparnos, por ejemplo, a una fase de degradación del pavimento. ¿La inteligencia artificial puede ayudar a ello, Tatiana? Evidentemente, claro, claro. Sí, sí. Al final, todos esos módulos que componen nuestro software, todos están basados en inteligencia artificial, utilizando diferentes herramientas, pero sí, sí, claro. ¿Y cómo llegas a este campo tan chulo, vamos? Pues, a ver, yo ya me remonto más allá, o sea, ¿cómo inicie, no? ¿Cómo llegas al mundo de la investigación y...? Y luego, ¿cómo aterrizo ahí, no? Aterrizo en esta carretera, ¿no? Sí. Pues, a ver, yo estudié caminos y, por gracia o desgracia, acabé la carrera en 2010, en plena crisis económica. Todos sabemos que el sector de la construcción fue uno de los más afectados y, bueno, no había muchas ofertas de empleo, así que decidí seguir formándome. Hice un máster en Ingeniería del Hormigón y, haciendo el máster, me surgió la oportunidad de presentarme a un programa de la Climate Key, que es una institución europea, que lo que hace es, junta, bueno, hay diferentes programas por los que yo participé, lo que hacía era, juntaba dos investigadores de cada país en un grupo multidisciplinar de todos los ámbitos posibles y nos hacía como una inmersión completa durante cinco semanas en verano y recorríamos, por ejemplo, en mi caso yo recorrí las universidades de Londres, París y Dublín. Y entonces, en esas cinco semanas intentaban formarte en lo que es el cambio climático y la idea era que buscara soluciones innovadoras en cuanto a la mitigación del cambio climático. Y la verdad es que me abrió mucho la mente, porque hasta ese momento yo estaba muy centrada en lo que era caminos, diseño, construcción de infraestructuras, y ahí vi como un nuevo campo, ¿no? Me gustó eso de poder pensar cuál es el problema y luego intentar buscar una solución y eso me motivó a dedicarme a la investigación, presenté una beca FPI, hice el doctorado y ahí entré, bueno, después cuando acabé el doctorado, también tuve la oportunidad de entrar en una unidad docente, en este caso la unidad docente de proyectos, y ya en mi doctorado ya utilizaba técnicas de inteligencia artificial, pero para otro campo, porque yo estaba en otra unidad docente, era para el diseño de puentes. Y bueno, cuando entré en este grupo de proyectos, ellos ya estaban haciendo algunas investigaciones sobre la gestión del mantenimiento, tenían alguna tesis en marcha, y bueno, pensamos entre todos un poco las necesidades que había en ese momento, y vimos que actualmente en ese momento había, bueno, y siguen habiendo necesidades de crear unos sistemas, una gestión integral del mantenimiento, que te ayude, claro, con técnicas de inteligencia artificial, y un poco pues utilicé metodologías que ya utilizaba para el otro campo. Para los puentes, para las carreras. Claro, utilización heurística, y lo apliqué aquí, y bueno, y aquí aparte hemos tenido que aplicar otras técnicas, que la verdad es que, bueno, también nos faltaba cierto conocimiento, en ese campo, sobre todo la parte de imágenes, nos juntamos con un grupo de aquí, bueno, de la Escuela de Informática, de la UPV, y que son pioneros en tema de análisis de imágenes, y nos han ayudado un poco en esa parte. Esa es otra de las características, siempre, de la investigación, el trabajo conjunto con compañeros que en principio no parecería que fueras a trabajar, pero eso es la ciencia, es la multidisciplinaridad. Y Tatiana quería ser científica de pequeña. Uf, qué pregunta. Bueno, yo siempre quería ser persona de matemáticas, pero luego ya vi lo que es la carrera de caminos, me gustó mucho, ahí ya perdí el norte de lo que era matemáticas o tal, y ya me centraba en lo que diseño, construcción de infraestructuras. Y la verdad es que durante la carrera para nada pensé en dedicarme a la investigación. Pero, por lo que te digo... Pero esa climate fue clave, entonces. Sí, 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 porque yo no sé por qué, pero asociaba más la parte de investigación más a otras carreras, más a lo que decía es naturaleza, biología, y no lo ubicaba, en el camino no veía esa motivación extra. Pero, en verdad, yo creo que cualquier ingeniero de esta universidad tendrá una formación básica muy importante que te permite luego hacer ese proceso... O esa adaptación, ¿no? Claro. O esa evolución también. Y, además, en nuestro caso, por ejemplo, en caminos, al final te forman para pensar en soluciones para la sociedad, ¿no? Infraestructuras, para conectar dos puntos del territorio, para llevar agua a las ciudades, y también nos ayuda mucho esa formación que tenemos de pensar en soluciones. Sabemos que fue clave ese momento, esa estancia en verano con la Climate Kick, y alguna persona que digas, no soy quien sería, sin el apoyo de esta persona, o sin las enseñanzas de esta persona, familiar o docente, o en el propio campo de la investigación. A ver, es que... Un referente, vamos. Poder elegir un solo referente es muy complicado. A ver, yo creo que al final, en toda tu vida, en la vida familiar, profesional, siempre encuentras a gente, ¿no? Por ejemplo, mi familia, mi abuela, siempre era una mujer muy trabajadora, que nos ha inculcado mucho de trabajar, esforzarse. Ella, por ejemplo, siempre nos ponía de ejemplo de que ella fue la primera mujer en sacarse el carnet de conducir en su pueblo. Y, bueno, pues siempre nos ponía eso como ejemplo diciendo, por mucho que os digan que no, que para qué vais a hacer eso, las mujeres en ese momento, ¿para qué van a sacar su carnet de conducir? Si vosotros queréis eso, tenéis que esforzaros, y con el esfuerzo se llega a todas partes. Y luego, pues en el instituto, tuve muchas profesores y profesoras muy buenas, y luego aquí en la universidad, con todo el mundo con el que he ido trabajando, la verdad, personas muy trabajadoras, muy entusiastas, y al final todo se contagia. ¿Hasta qué punto es tan importante el profesor y profesora del instituto y del cole, Tatiana? Pues yo creo que es básico, por muchos motivos, porque te lo tomes como referente, porque en ese momento tú idealizas mucho a tus profesores, ¿no? Y para ti en ese momento es un referente. Y luego también porque yo creo que también estás un poco, no sabes muy bien, caso que estudiar, me pasó, durante unos cuantos años dices, sé que me gusta esto, pero no sé para dónde quiero llegar, ¿no? Y yo creo que son clave para motivarte, para decirte que a lo mejor te parece algo muy complicado, dices, yo no voy a poder llegar ahí, para animarte a decirte, sí, inténtalo, puedes llegar, y también para orientarte, evidentemente. ¿Y cómo se motiva a día de hoy un investigador o una investigadora? ¿Qué es lo que os anima a seguir adelante? ¿O es ese afán por descubrir? Porque hay muchas trabas y hay momentos complicados también. Sí, a ver, yo creo que a mí por lo menos lo que más me motiva es esa doble visión que hablábamos antes de buscar primero las preguntas y luego las respuestas, ¿no? Primero es buscar qué se necesita hoy en día, dónde está esa laguna de conocimiento, dónde no han llegado otros y creo que debo ir ahí. O sea, buscar tu camino y una vez ya tienes claro dónde quieres llegar, pues tienes que formular, pues sería procesos, una programación de cómo lo vas a desarrollar y luego llegar a esa solución, sea investigación, sea innovación con un producto, y yo creo que eso es muy motivador. Saber, o sea, tú mismo te marcas tu camino, yo creo que es como una autonomía que te da la investigación que a lo mejor otros campos no te lo da. Comentabas, y por ligar los temas que estamos tratando, ¿qué se necesita hoy en día? ¿Qué necesitan nuestras carreteras a partir de vuestros resultados, de vuestras investigaciones? ¿Son seguras nuestras carreteras? ¿Requieren de más inversión? ¿Mejor cuidado? ¿Habéis visto que hay algo que falla? Porque al final ese es vuestro objetivo final también, esa seguridad que comentábamos. No, a ver, nuestras carreteras son seguras. Lo que pasa es que lo que nosotros pretendemos es mejorar lo que es la planificación, hacer un mantenimiento más preventivo, porque muchas veces o llegamos tarde, o hasta, por ejemplo, hasta que no hay un hueco, no vamos y lo reparamos. ¿Reformulo la pregunta? ¿Es correcta la prevención de nuestras carreteras a día de hoy? Es mejorable. ¿O necesita mejorar? Pero sí, sí, vamos en buen camino. Y además es que últimamente ya hay, por ejemplo, programas de... ¿cómo se llama? Compra pública de innovación, que acaban de sacar ahora, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras, que van esa línea. Están buscando soluciones innovadoras que solucionen esos problemas que ellos ven que existen a día de hoy, pero que es complicado, porque al final la administración, la gente que está en la administración, pues no tiene esas herramientas para invertir tres años en sacar una investigación y, bueno... ¿Hablamos de retos, Tatiana, te parece? ¿Cuál es tu reto a corto, medio plazo? ¿O tus...? Pues, a ver, yo creo que el reto ya que hicimos de conseguir transformar lo que es una investigación en una innovación, en un producto, ya fue un reto en sí mismo. Es lo que nosotros llamamos la investigación, que son avanzar en los TRLs, ir subiendo, ¿no? ¿En qué TRL estaríamos ahora? Pues yo creo que estaríamos 7, 8 y ahora falta el último, ¿no? Ese yo creo que es el reto final, que es ya llevar el producto al mercado y luego poder comprobar que realmente es útil y que realmente mejoramos la gestión de las infraestructuras gracias a esos productos y a esa investigación que hay detrás. Y vamos a cerrar con un mensaje, o con un consejo, mejor dicho, aunque ya hemos ido deslizando a algunos. ¿Qué consejo le darías, primero, a los niños y niñas que les mole esto de la investigación? Y después a los que están empezando ahora, a los doctorandos, jóvenes investigadores. Pues a los niños diría que se formen, primero, porque si no hay formación no puedes llegar hasta ahí. Pero les diría que se animen. Yo creo que es un camino muy bonito, que es muy interesante, que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que te da cierta autonomía y que es muy gratificante, ¿no? Ver que lo que tú has pensado hace un tiempo luego llega a la realidad. Y que se animen, que se formen, y a los que están en ese proceso, pues que continúen, porque hay veces que hay muchas trabas por el camino. Yo creo que también a veces dependes mucho de becas, de convocatorias, y entonces es complicado. Eso te da un poquito de inestabilidad, pero al final siempre hay opciones. Si no sale una cosa, luego sale otra. La carrera de fondo es complicada. Es complicada, sí. Pero también es divertida. Pero es gratificante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además también haces estancias de investigación. Yo he estado, por ejemplo, en tres universidades de Estados Unidos y es un tiempo que también es muy divertido y conoces a gente, otras culturas, otra forma de pensar, otros grupos de investigación y también tiene muchos puntos positivos. Si volvieras atrás, ¿eligerías este camino otra vez? Sí, la verdad es que me alegro de que, entre comillas, hubiera esa crisis en 2010 y me llevara a esta línea porque sí, yo creo que me gusta, me gusta mucho. Pues Tatiana, Tatiana García Segura, un placer haber compartido contigo estos minutos, escuchándote hablar de ciencia y veremos cómo evoluciona la gestión de nuestras carreteras que al final nos interesa a todos. Hasta aquí esta entrevista, esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia con Tatiana García Segura. Volvemos a vernos y a escucharnos en un nuevo programa, que ya lo sabéis, contará como siempre, como cada día, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!